Hola que tal mis amigos bajistas aficionados, estamos de nueva cuenta aquí con ustedes para mostrar otro aporte más en esta ocasión para los bajistas que apenas vamos iniciando, que apenas vamos comenzando en esta carrera, en esta afición tan bonita que es al bajo eléctrico y vamos a enseñar como afinar de una manera tan fácil y sencilla nuestro instrumento ya sabemos que existen varias formas, esta la manera tradicional cuando vamos sonando cuerda por cuerda, existe también la manera con el afinador pero en esta ocasión yo quiero enseñarles como afinar el instrumento con una aplicación porque bueno hay veces que no siempre tenemos a la mano el afinador, hay veces que se nos pierde, hay veces que los compañeros nos hacen maldad y nos lo quitan en el escenario o donde quiera que andemos pero vamos a aprender con eso, con una aplicación antes que todo déjenme comentarles otra vez si me gusta recalcarlo porque obviamente no todos tenemos el mismo bajo y lo que quiero decirles es que hay bajos de 4, 5 cuerdas, 6 cuerdas, 7 cuerdas, etcétera, etcétera, un montón de cuerdas pero los más básicos que utilizamos los bajistas aficionados que vamos comenzando son los de 4, 5 y 6 cuerdas para esto te tienes que aprender más que nada la tonalidad que lleva cada cuerda te dejo aquí en la pantalla, si tú tienes un bajo de 4 cuerdas debe de llevar estos tonos cada cuerda las primeras 4, vamos a numerar la más delgada como la número 1, la número 1 es la más delgada y esa tiene que llevar el tono de Sol, la segunda el tono de Re, la tercera el tono de La y la cuarta el tono de Mi Sol, Re, La, Mi eso es para el bajo de 4 cuerdas si tú tienes un bajo de 5 cuerdas ya debes de saber que la única diferencia entre el bajo de 4 y de 5 es que le agregan una cuerda más gruesa, nada más, entonces las de abajo quedan igual Sol, Re, La, Mi y la única cuerda que se le agrega al bajo de 5 es la de arriba, la más gruesa y esa lleva un tono de Si, ¿correcto? entonces, ahora, ¿qué diferencia hay entre un bajo de 5 y un bajo de 6? pues las cuerdas mismas, las 5 que tiene el de 5, las tiene el de 6 lo único que le hacen es agregarle la cuerda más aguda, la más delgada que obviamente este bajo no lo tiene porque es de 5 cuerdas y esa lleva la tonalidad de Do, ¿correcto? una vez viendo ya aquí en el panorama el nombre que lleva cada cuerda o el tono que debe de dar cada cuerda vamos a descargar la aplicación ok, mis hermanos, pues ya estamos en la Play Store ya estamos aquí viendo la aplicación que tenemos que descargar y se llama afinador y metrónomo Sound Corset Tuner ok, esta aplicación que tenemos aquí esta es la que nosotros vamos a instalar es la que yo recomiendo para instalar, ¿por qué? porque aparte de ser afinador es un metrónomo y nos puede servir para las dos cosas afinar y practicar, ¿ok? ya que la instalamos y la abrimos le vamos a poner en la parte superior donde dice afinador aquí y va a cambiar automáticamente, ¿ok? si notan, ahí ya está ya está captando los sonidos en la parte de abajo nos damos cuenta todo lo que está captando perdón y empieza a decirnos los tonos que está escuchando, ¿verdad? o que está captando bueno una vez que ya tenemos instalada la aplicación y ya estamos ahí ahorita va a estar captando la voz y va a estar captando el bajo porque de otra manera no puedo yo hablarles y explicarles sin que esté grabando el audio la cámara, ¿ok? bueno, ya que tenemos la aplicación lo que tenemos que hacer es identificar o dar el tono de cada cuerda primero la primera cuerda que sería un sol para bajos de cuatro y cinco cuerdas vemos y ahí me la está marcando ya, ¿verdad? quiere decir que mi cuerda está afinada la voy a desafinar vamos a aflojarla para que baje los tonos mira y ahí me está dando un tono de mi ¿ok? entonces, ¿qué hay que hacer? hay que subirla para que nos dé un tono de sol la vamos apretando ahí está el sol sol bemol debe de estar en sol ¿correcto? ahí está afinada la cuerda entonces ¿qué hay que hacer? es lo único descargar la aplicación y ir dando los tonos que te acabo yo de nombrar en anterior en el video este pero en la parte anterior y listo ¿qué pasa si está más adelante? si está la flechita en la parte derecha apuntándose a la parte derecha quiere decir que está pasada o sea que tienes que aflojarla que está muy alta además si está del lado izquierdo quiere decir que la cuerda está un poco floja que tenemos que apretarla ahí me está dando un tono de la bemol y es la primera cuerda entonces tenemos que aflojarla hasta que llegue a sol es importante para esto es importante que te hayas aprendido o tengas a la mano la escala cromática en otro video ya te la mostré ya te la enseñé te dije cuál es la escala cromática ¿para qué? para que vayas identificando si tu cuerda está muy apretada o si tu cuerda está muy floja ¿verdad? si te da un tono de mi pues tiene que llegar a sol mi, fa, fa sostenido y luego sigue sol si te da un tono de si pues estás muy arriba si está luego la sostenido o si bemol la y luego la bemol o sol sostenido y luego sol y de esa manera vas a ir afinando tus cuerdas la segunda cuerda pues obviamente ya sabes que es un re aquí me marca que está un poquito pasada pues nada más hay que aflojarla y listo tiene que quedar en la parte de en medio donde dice el cero así como estamos marcando ahorita así tenía que que quedar ¿ok? la tercera cuerda es un tono de la y ahí está me la está marcando afinada entonces la cuarta cuerda es un tono de mi y me dice que ya está afinado correcto entonces es lo único que tienes que hacer apretar o aflojar la cuerda de acuerdo al tono que te va dando ojo la cuerda de si si tienes un bajo de cinco cuerdas la última cuerda la más grave es muy difícil que capte el sonido por lo tanto yo te recomiendo que la presiones en el quinto traste para que te dé el tono de mi ¿ves? y así la capta más fácil otro tip que te voy a dar yo ya conozco los tonos yo ya me sé los tonos en el día pasado ni todo entonces yo siempre que afino afino con mis cuerdas presionadas es decir la primera cuerda la presiono en el séptimo traste para que me dé un tono de re la segunda cuerda la presiono en el quinto traste para que me dé un tono de sol porque si notan al aire da un tono y presionadas a veces que los bajos no están bien calibrados y hay una variación pequeña mínima mira por ejemplo aquí pisada me da un tono de sol pero un poquito adelante y el aire si me suena normal ve quiere decir que no está bien calibrado mi bajo entonces lo voy a bajar poquito porque yo casi no toco las cuerdas al aire las toco siempre presionadas ahí está ve entonces así la primera cuerda la piso yo en el séptimo traste para que me dé un re la segunda la piso en el quinto traste para que me dé un sol la tercera la piso en el quinto traste para que me dé un tono de re la cuarta la piso en el quinto traste para que me dé un tono de la y la última la piso yo en el quinto traste para que me dé un tono de mí ¿correcto? ok bueno esto es respecto a la aplicación espero se te haya hecho un poco entendible y vamos a otra explicación adelantito ok una vez que ya te mostré lo que es la aplicación tú me vas a decir oye pero este que pasa con capta todos los sonidos capta la voz capta el bajo capta el bajo quinto capta todo y no me deja afinar bien este que es lo que puedo hacer entonces en ese caso bueno para ese caso existen estos aparatitos son pequeñas interfaces está este y está este son los que yo este he comprado y me han salido pues buenos muy buenos este y se utilizan de la siguiente manera esto se conecta en la parte de que va de los audífonos a tu teléfono y en esta parte vas a conectar lo que es el plug de tu cable y el otro la otra punta pues obviamente va a tu bajo verdad este va al bajo y esto va a tu teléfono y que pasa con esto pues obvio con esto ya no se oye nada de ruido ya no se mete tu teléfono ya no va a captar ningún otro ruido más que el del puro bajo y se te va a ser más fácil este afinar estos aparatitos tú los puedes conseguir en internet en mercado libre en amazon en todas las páginas o tiendas de internet donde tú puedas comprar tus tus cosas ok no son no son costosos son muy económicos creo que estos cuestan alrededor de bueno no no tengo idea pero no son muy caros y ahí puedes este cotizarlos para eso te sirven aparte ese te puede funcionar para si tú quieres hacer un video o algo este puedes conectar tu bajo y se escucha más más claro este y te da el sonido real que tiene tu bajo porque no es lo mismo que se escuche de una bocina que se escuche el audio directo como si tú estuvieras grabando de una computadora pero realmente no es una computadora es este aparatito ok y bueno amigos pues este es todo lo que les quería este no sé compartir ya de que ahí en algunos comentarios me dijeron oye pues como le hacemos para afinar el bajo yo no sé muy bien afinar el bajo y pues este está este video para eso hay otros videos donde te enseñan que la forma clásica de que tocas el tono de sol o pides al tecladista o al bajista al acordeonista que te dé el tono das el tono en sol y luego continúas con la cuerda de arriba la pieza está en el quinto traste y deben de sonar igual y así sucesivamente con todas las cuerdas pero eso es para los que ya tienen mucho mucho oído y este es un poquito más difícil la otra pues es con un afinador no te complicas mucho la vida pero hay afinadores que también captan el sonido de los demás instrumentos y también se nos hace un poquito más difícil y pues la única manera que no se te había enseñado de que se puede también con el smartphone y pues aquí te la dejo espero y te haya gustado este aporte si te parece bien regálame una manita arriba un like escríbeme en los comentarios tus dudas tus inquietudes y también te pido de favor que me ayudes y estés al pendiente este suscribiéndote a mi canal y nos vemos en el próximo video saludos a todos a todos